Tiene muchos hijos, que es de Moreno, de Casasco, una referente política divina. Karina Levizamón, le mandamos un beso, nos queremos mucho. Ella dice que yo soy su referente y ella dice que yo soy la de ella. Bueno, en fin, somos referentes, somos amigas. Bueno, y Moreno vivía ahí, en Casasco. Y yo lo miraba, la había visitado, miraba, siempre le echaba el ojo a este gato, porque era peludo, era todo peluchino. Y la hija más chica jugaba con Moreno como si fuera un bebé. Porque, bueno, primero que Karina tiene muchos hijos, y por otro lado, el barrio, bueno, las hermanas, están todas maternizadas, o casi. Entonces ella jugaba con Moreno como si fuera un bebé, literal, como un bebote. Él cree que es un bebé, entonces sí. Ya han pasado dos años y medio, ¿cuánto Moreno ya llevamos? ¿Y cómo tenés una referente que es madre de tantos? Porque no soy una persona tonta, ni prejuiciosa. Y Karina es una persona políticamente muy relevante para su sector, y para su región, y para su configuración social. Y bueno, qué sé yo. Por otro lado, tampoco, a ver, Karina vive en Casasco. Casasco es donde el diablo perdió el poncho, ¿entendés? Casasco es tierra, para decírtelo, utilizando la metáfora del colectivo Este Juguete es Perdido, son las cárceles a cielo abierto. No porque el barrio no lo permitió, pero es el lugar donde la gestión imperial lo que hace es desaparecer pibes todos los días, es donde la cárcel funciona sin que haya rejas. Es el lugar, no es la misma clase social, si bien yo no soy muy pudiente, es evidente que vengo de un lugar con ciertos privilegios. Bueno, entonces, obvio, yo aprendo de eso, y no me parece que estemos hablando, no me parece que todas las maternidades sean la misma maternidad. ¿Dónde está la trampa? Donde una empieza a creer que está de construcción, donde una cree que a una no le va a pasar, y donde una cree que la suya sí es la subversiva. Ahora, Karina es pobre con un hijo con 10, porque la pobreza es estructural, no depende de la cantidad de hijos que tuvo, y probablemente la manera, se lo pregunté igual, no sé si está grabado, hemos grabado un video juntas, donde ella habla de su época como trabajadora sexual de ruta, creo que lo dice ahí, cuando se lo pregunté, Karina, ¿cómo tantos? Y Karina, que le gusta mucho ser mamá, y le ha gustado siempre tener muchos chicos, porque también ha adoptado gente, gente adulta, y gente adulta que venía con sus hijas, y que no tenía dónde estar. Y me ha dicho, bueno, preguntame cómo los concebí. Y de ahí aprendí, de esa interrogación que ella me hizo, muy inteligente, aprendí que también hay mucha gente que tiene 10 hijos, porque viven vínculos donde la violación es la manera de ejercer el poder. Y en este país, abortar no es para todo el mundo, y no es de tan fácil acceso. Entonces, lo que me estaba queriendo decir Karina, de hecho creo que lo dijo con todas las letras en el video, es que buena parte, si bien le gusta ser madre, y si bien tendría, es una madraza, como se dice así vulgarmente, también hay mucha de esa progenie que fue creada producto de un vínculo donde se le decía relaciones sexuales a la violación, que fue una pareja que tuvo y de la que poco menos la mata. Entonces, bueno, así es como se llega a 10. No llegás tan fácilmente, excepto que seas de Lopus Dei muy millonaria. Tengo la mía, para grabar el programa. Ah, ¿tienes otra grabadora? Ah, se acabó el... No, tengo mi tarjeto de la misma. Ah, bueno, mejor. Perfecto. Yo te quería preguntar, pero esto como más de curiosidad, bueno, si seguro que va a sumar, ¿qué pensás de los vientres de alquiler? Bueno, en principio no pienso nada, porque no pienso de todas las cosas, de todos los fenómenos que existen en el mundo, y me niego a tirar pensamientos hacia el tumtum sobre cómo hacen muchas feministas, que tienen una opinión sobre todo lo que exista. Bueno, no es mi caso. Pero, por otro lado, si decimos, si vamos a decir, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Para todo. Ese es el precio de la autonomía. Mi cuerpo es mío. Es como, y vamos a tener que aguantar los trapos ahí. Después me doy cuenta que es una cuestión de clase, pero no veo mucho la diferencia entre hacer unos billetes vendiendo el producto del vientre, que hacer unos billetes como trabajadora sexual, de la misma manera que sí veo una diferencia con no hacerlos. Esa es la diferencia. Pero no es un tema en el que me haya ocupado, me haya demorado, porque me interesan más otros. Por ejemplo, me interesa más seguir alentando una línea casi extinta, solo porque soy obcecada, que tiene que ver con la huelga de úteros. Es decir, irse a la huelga, no reproducirse, no parir. Ni siquiera para, ni siquiera como vientre de subrogado. Tampoco soy tonta que hay toda una línea eugenésica en esa subrogación de vientres. No les da igual lo que salga. Pero el feminismo tampoco, porque el proyecto de ley, que por supuesto no se aprobó, por suerte que tenemos, una de las tres causales es grave malformación del feto. Y entonces explícame cómo vamos a hacer que las vidas de las personas ya con discapacidad no sean aún más estigmatizadas y pierdan aún más su valor si la causa de grave malformación está al lado de violación y riesgo de vida a la madre. No hay peor lugar. Y una podrá pensar que cuando decimos grave malformación se refiere a un grupo de células casi cancerígenas malignas que no llegaron a organizarse. Gracias, salud. Pero creo que se refiere a una persona de esas que dicen que tiene el síndrome de Down. Creo que se está refiriendo a eso cuando no a algo... Como, no sé, una persona que no va a estudiar en la universidad o que quiere ser trabajadora sexual algún día los genetistas lo van a encontrar. Así que mi tema de estudio no es el bien resuprobado sino cómo no reproducirse. Pero bueno, si tenemos un axioma que es mi cuerpo, mi decisión o mi cuerpo es mío bueno, tu cuerpo es tuyo. Punto. No es que tu cuerpo es tuyo mientras hagas lo que a mí me viene bien o lo que yo coincido. Tu cuerpo es tuyo incluso ¿por qué no nos preguntamos el axioma mi cuerpo es mío para ser becaria del CONICER? O mi cuerpo es mío para ser cajera de supermercado? O mi cuerpo es mío para ser gendarme. Si apoyamos, apoyamos. Y si no, vamos a tener que empezar a discutir ciertas hegemonías. A mí me parece una aberración ser la seguridad del supermercado, por ejemplo. Estar vigilanteando a ver si la gente roba o no roba adentro del supermercado. Bueno, eso me parece... Eso me parece un tema para pensar mucho más la inclusión de las mujeres acríticamente en las fuerzas de seguridad. lo que se llaman las fuerzas de seguridad. Es un enfermismo. Ya sabemos. Me parece mucho más interesante que pensar por qué algunas hacen plata no sé vendiendo lo que les sale del útero o de la vagina o lo que consiguieron en el útero. Personalmente, yo creo que mejor no parir. Bueno, ¿les leo? Dale. Bueno, esto es de un libro que reeditamos recientemente que se llama El curso de mitología greco-latina y se llama Andrómaca. Para quienes no conozcan Andrómaca tienen que ir a buscarla en Liliada. Es la esposa de Héctor, el héroe troyano. Dice Se levantará tu mirada en el instante de tu muerte del otro lado de la muralla de la ciudad fortificada como la mano de un ahogado del futuro naufragio de Neas. Tus miradas por todas partes así surgirán. Yo, tu mujer seré el testigo ciego y mudo porque soy mujer educaron para el silencio del cerco de mis dientes de tu cruel y merecida muerte. ¿Qué sabemos nosotras del morir y del guerrear? Del telar y de la rueca. De eso se supone sí sabemos. Quizás ya no habrá tiempo para que hablemos una vez más para que te convenza que he sido una buena mujer que he sido solo tuya tuya más que esta tierra que es solo eso para que te muestre a tu hijo a nuestro hijo que es más tuyo que de nadie para que te conmuevas que me debes porque te he sido fértil y te he gozado las diosas saben cuánto cuando me tomabas nada perdura en esta tierra ni el amor ni nosotros ni nuestra estirpe ni esta ciudad como una mano mi corazón se encierra que no me vean llorar desde abajo los enemigos ya habrá lugar para que yo llore como la mujer de Ajax sobre lo que me dejen de tu cuerpo ultrajado mientras lo limpio con el agua tibia como siempre he hecho en la hora de tus últimas exequias si me preguntan mentiré diré que no te he amado todo será inútil igual me llevarán descalza atado el cuello y las manos como una perra esclava seré botín y alimento de otros hombres seré sirvienta de esos los otros a vos y a mí la moira nos espera pronto 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 pero lo que yo sentí en el momento de tu abrazo necio Héctor eso que es solo mío no se lo llevarán ellos eh... ¿sigo? si yo creo que no sé para mí está bien o sea tenemos súper completo tu panorama tu testimonio acerca de este tema así que si tenés algún otro o alguna otra cosa que nos quieras compartir eh... una más no te vamos a censurar dale yo estoy que... fue el primer libro que publiqué el primer libro de poesía me voy a poner un lento pero no veo nada me olvido que ahora uso lentes eh... ay el HD es el HD los lentes son el HD es tremendo eh... el primer libro publicado mamá dijo se llama este poema saca la basura toma el dinero compra el pan traeme el vuelto barre la alfombra saca el perro llevame a pasear pesame la oreja olvídate de los chicos déjame sola agarrá mis manos atame fuerte para que no me escape ese es el mejor ese es el más madre muy bueno